Muy buenas a todos amigos, nos encontramos por acá, por el campo y ahora estamos acá con los primos en lo que es, están funigando para la plaga lo que en el campo también es dificultoso, si tú no lo curas las papas le da la plaga, le da el gusano entonces ahí ya están curando para la protección de esta papa y que pueda producir sus papitas todavía están empezando pero ya van avanzando mira como lo deja la plaga, la papita y acá con buena curada se levanta la papa y mejora esos son los que estamos viendo por acá amigos, por allá esta hermosa vista, esperemos que nos lleva está muy bien el día pero hay que ver qué es lo que pasa así que amigos, un saludo y bendiciones para nuestros amigos y seguidores de mihuayno.p saludos y bendiciones gracias